Dialogando con el padre Raúl Sánchez, en épocas remotas, pretéritas y de las cavernas, no tiempos de los pica piedra, es decir, cuando yo tenía 9, 10, 11 años más o menos, había algo en la escuela, en el colegio donde yo estudiaba que se llamaba burla, eso hoy se llama bullying. Entonces, los matones de aquella época, los líderes negativos y de los cuales los profesores eran profundos fans, esa gente se burlaba de nosotros por ser más pequeños, por ser más tímidos, por ser orejones, por ser pecosos, por usar gafas, por ser gordos, por ser flacos, etcétera, etcétera. Y se burlaban de nosotros, nos tiraban las galletas al piso, nos pasaban zancadillas, y los profesores, con cierta complacencia y satisfacción, decían, solo está bromeando, es un chiste, así son los niños, no pasa nada. Pues eso hizo que muchos de ellos pensaran que eso era verdad y hoy siguen haciendo bullying. Están lastimando el sentimiento religioso o estado afectivo del ánimo, que es provocado por una realidad, un objeto, una cosa. Afectan el ánimo de una manera positiva o negativa, el sentimiento. Religioso, de religión. Religare, lo que une, lo que ata al hombre con una deidad. Tenemos una religión cristiana porque estamos unidos a nuestro Dios que es Cristo Jesús. Los musulmanes tienen una religión porque están unidos a su Dios Alá. Los judíos también tienen una religión porque están unidos a su Dios Yabén. Los indígenas, aborígenes, también tienen una religión porque están unidos a la Pachamama, o una piedra, un palo, o una montaña, un lago, y ese es su Dios. Entonces existe esa religión. Y esa religión está expresada en muchas cosas. Se expresa a través de un culto, se expresa a través de una moral, se expresa a través de una doctrina, se expresa a través de lo que son los sacramentos, de lo que son los sacramentales. Todo este tipo de cosas hacen que se forme todo un bagaje y una estructura religiosa que forman nuestra fe. Pero eso hoy es pisoteado, mancillado, burlado. Le hacen bullying. Le hacen matoneo, como dicen en mi país Colombia. El matoneo que viene de matón. Aquel que manda soy yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y me burlo de ustedes. Como un desgraciado hace, yo no sé, poquitos años, no sé si hace cinco años, algo más o menos, ¿no? Y empezó a ir a misa, este infame, y empezó a coleccionar el cuerpo de Cristo durante un buen tiempo. Me imagino que tuvo que ir a varias misas, incluso en el día, para completar, ¿no? Comenzó las suficientes hostes, es decir, el cuerpo de Cristo, el pan consagrado, para formar en el piso, ahí junto a la catedral de una iglesia, la palabra pedraza. Lo demandaron por afectar, por herir el sentimiento religioso, y al juez no le pareció porque vio que eso era arte y que no encontraba ningún problema que hiciera esa palabra con unas galletas ahí redondas en el piso. Pero el desgraciado que hizo eso sí sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Por qué no hizo esa palabra pedrastra con unas galletas compradas en una tienda? ¿O por qué no fue a una tienda de artículos religiosos donde venden hostias, obviamente, sin consagrar? ¿Y por qué no formó la palabrita pedrastra, o lo que usted quiera, o lo que él haya querido escribir ahí? Porque quería herir el sentimiento religioso. Como diciendo, con esa palabra pedrastra, diciendo, todos los curas son pedrastras, pedófilos, homosexuales, la iglesia es una lacra, basuras. Con el cuerpo de Cristo. ¿Es que hizo eso con el cuerpo de Cristo? Si a usted no le afecta, querido hermano católico, eso, pues no sé qué corre por sus venas y se ha dejado afectar e infectar por la falsa misericordia. No se enojen, no peleen, no digan nada. Son cosas que pasan. Con el mismo cuerpo de Cristo. A unas damas queridísimas, con una educación que uno dice, Dios mío, ¿dónde estudiaron? ¿Quiénes fueron sus familiares para que educaran a esas damas tan queridas? Las damas, elegantísimas, todas ellas, pulcrísimas, con unos ademanes y unos gestos elegantes, distinguidísimos. Las feministas, feministas, las nazis, las feministas, recalcitrantes, llegaron en Argentina, si no estoy mal, frente a la catedral, ahí hicieron sus necesidades fisiológicas y con sus mismas necesidades fisiológicas se las arrojaron a la catedral, ahí en las paredes, esas distinguísimas damas. ¿Y por qué no la tiraron en sus casas o en un parque, o en una pared donde se puede jugar tenis, que llaman muro? ¿Por qué frente a la iglesia, por qué frente a una catedral y con esa porquería? ¿Por qué? Porque son personas que quieren afectar, herir el sentimiento religioso. Y como en aquella época, aquellos estudiantes, esos líderes negativos, eran amparados y apachachados por los profesores, es simplemente un chiste, un chascarrillo. No vas a aceptar un chiste, por favor, no vas a aceptar un chiste, por favor, pero ¿qué clase de humor es ese? Hoy también tenemos que aceptar esos chistes, esos demanes. Mire, comprenda a estas mujeres, mire, comprenda a ese hombre desgraciado que escribió ahí, ah, loco, tendrá que, no, 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 es que nos estamos ya pasando por otro lado, nos están convirtiendo en unos imbéciles. El católico hoy es un imbécil que se ha dejado lavar la cabeza con una falsa misericordia de no hacer nada, de no decir nada. Y entonces nos ponen los textos bíblicos para que simplemente textos bíblicos aislados y descontextualizados nos agarremos de ahí. Recuerda cuando Cristo Jesús estaba en la cruz y que decía frente a sus homicidas y asesinos, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es Cristo Jesús, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué dice la palabra del Señor, queridos hermanos? No nos dice que tenemos que orar por los que nos persiguen, que tenemos que orar por aquellos que nos odian. Hay que orar, hermanos, hay que orar. ¿Eso lo dice la verdadera escritura? Claro que eso lo dice. Pero solamente dice eso. No, no dice eso. No dice eso. La palabra del Señor también dice, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Cuidado que los mando como huejas en medio de lobos. Tengan cuidado. Mira que se los advierto. Cuando el Señor Jesucristo estaba frente al ensanedrín, que estaba siendo interrogado por un líder religioso, el Señor contestó algo que no le gustó a ese líder. Y el soldado del ensanedrín le dio un pofetón a Cristo Jesús impresionante. Dice la escritura. ¿Y el Señor qué hizo? Si he dicho algo malo, dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? Esa es mucha valentía. Esa es mucha valentía. ¿Ve que Jesucristo no se... No, 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 no. No nos payasemos a Cristo Jesús. No nos payasemos. No nos pagamos caricatura cuando está en el huerto de Gesenmaní. Dice la palabra del Señor que llegaron los soldados, tanto ensanedrín como romanos, con antorchas y palos. Oiga, antorchas y palos. Buscando a un hombre. A un hombre. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué dice Cristo Jesús? No, no. ¿Quién sabe dónde estará? No, no, no. No digo, yo soy. ¿Saben qué significa yo soy, no? Dios. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Traduzca. Dios. Volvieron a preguntar, ¿Quién es Jesús de Nazaret? Les he dicho que yo soy. Hoy, inmediatamente dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Dice la Escritura. Esa era mucha imponencia. No era ningún cobarde. No era ningún imbécil. No era ningún idiota. Ningún payaso. No. Envuelta en la cuestión que hoy nos quieren predicar la falsa misericordia. Y hoy, quieren afectar el sentimiento religioso porque hacen burla de las imágenes. De lo que es sagrado para nosotros. Lo que alimenta nuestra fe. ¿Y nos tenemos que quedar callados? No, Señor. Que no tomen nuestros elementos de iglesia. Que no tomen nuestro arte, nuestras canciones, nuestros cantos, nuestros lugares, nuestra liturgia. Que no toquen nuestros sagrarios, nuestras iglesias. ¿Por qué tenemos que soportar esto? Aquí es cuando se va a ver quién es verdaderamente discípulo del Señor. Dice la Sagrada Escritura que es verdaderamente discípulo del Señor aquel que persevera en su palabra. Y perseverar en su palabra es estudiarla, conocerla y no cambiarla y mantenerse ahí. Más somos como palomas, astutos como serpientes. Si vamos a orar por aquellos que nos persiguen, pero no nos vamos a dejar. ¿Qué significa ponerle a otra mejilla? Muchos curas predican mal esa palabra. Porque ponerle a otra mejilla es decirle, hermano, no digas nada, quédese callado, silencio. No, 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 eso no significa ponerle a otra mejilla. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me robas un caballo, te robo un caballo. Te robas a mi mujer, te robo la tuya. Me matas 100 ovejas, te mato 100 ovejas. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa eso? Una manera de hacer proporción la justicia. Me haces esto, te hago esto. Eso es como se llama venganza. Eso no es justicia, eso se llama venganza. Me matas un hermano, te mato un hermano. Me robas dos camellos, te robo dos camellos. Ojo por ojo, diente por diente. Me sacas un diente, te quito los dientes. Me sacas un ojo, te quito un ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso se llama venganza. Dije Cristo Jesús, entre ustedes no debe ser así. No. ¿Qué significa eso? No, se venguen. No, se venguen nunca. La venganza no viene de Dios. Viene de su justicia. Su justicia. Entonces, por eso se crearon los sindicatos. No hubo venganza. Simplemente, vamos a tratar de que se reconozcan nuestros derechos laborales. Sindicatos. ¿Eh? ¿Es venganza? No. No. El buenismo, el quietismo. El pacifismo. No digas nada. La falsa misericordia, que es la mejor y la mayor estrategia que ha tenido el demonio en estos tiempos para meter un montonón de cristianos mediocres que se echan para atrás, como esos soldados del Sanedín y Romanos, cuando vieron la imponencia de Cristo Jesús, que les hizo frente. Nosotros debemos mantener muy firme nuestra fe y no dejarnos embadurnar y dejar payasear lo que es nuestro, lo religioso. Que no nos insulten. Que no maltraten el sentimiento religioso, que no respeten lo que nosotros guardamos tan sagradamente como es la fe expresada en tantas cosas que nos ha dado la iglesia. No nos toquen el arte, no nos toquen las imágenes, no nos toquen los sagrarios, no nos toquen los tabernáculos, no nos toquen el cuerpo de Cristo, no nos toquen la liturgia. Nos van a afectar la liturgia, nos afectan la liturgia, nos hieren el sentimiento religioso, necesitamos soldados de Cristo que se mantengan firmes. Y muchos dirán, el padre Raúl es un exagerado, ese hombre se volvió imbécil, ese hombre está invitando a la rebelión, es desacata, es un desobediente. No, 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 lo que pasa es que no soy imbécil, que veo por donde da la marrulla el demonio y muchos están tan enseguecidos que no ven, que viendo no quieren ver y escuchando no quieren ni entender. Ya lo que ando con el padre Raúl Sánchez.